El Barranqueño Junior Almanza ha logrado una destacada participación en el Festival Vallenato La Perla de Oro en Cúcuta, donde logró llegar a la final. Excelente, una experiencia muy linda, como siempre la he tenido en los festivales, concursando con 20 participantes de muchos lados del país, de Valledupar, donde la gente es muy exigente, pero bueno, me fue muy excelente, llegué hasta la final y ocupé el cuarto lugar. Desde su infancia, Almanza se ha dedicado al arte de tocar acordeón, mostrando su destreza en diferentes festivales y consolidándose como un talentoso representante barranqueño. Muchas gracias por estar pendiente, mucha gente me escribió que como iba, siempre estuvieron pendientes de mi participación y muy agradecidos con esas personas. Almanza agradece el apoyo de la comunidad, quien ha estado atenta a su trayectoria y espera que siga llevando su arte a lo largo y ancho del territorio nacional.